Los temas de relevancia se tratan cara a cara, entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública, cara a cara, interacción persona a persona, con el periodista Enrique Toussaint. Muy buenos días, ya estamos en jueves 25 de agosto, comenzamos cara a cara con el tema obligado, el tema del día que es este asunto de Sergio Schmidt. Usted lo ha escuchado en los últimos días, prácticamente desde el viernes pasado, estamos platicando de este asunto en particular, hay que recordar que el viernes pasado fue detenido por las fuerzas federales, acusado de un delito en particular, el de haber privado de su libertad a una persona y por lo tanto se le abrió causa a través de la Procuraduría General de la República y a partir de ahí se fueron derivando distintos acontecimientos, distintas conjeturas en relación a este personaje, a Sergio Schmidt y desde ahí incluso potenciado por un reportaje que presentó en su noticiero de la noche, Denise Merker, el lunes pasado, en donde hablaba precisamente de este asunto y hablaba sobre todo de la gestión de algunos recursos para un festival, un festival cultural que se iba a realizar en Expo Guadalajara, gestión de recursos en torno a los 6.5 millones de pesos y tras ese reportaje comenzó una guerra discursiva, una batalla dialéctica entre quien era en ese momento regidora de Movimiento Ciudadano en Puerto Vallarta, Susana Carreño, Susana Mendoza Carreño, como usted prefiera conocerla, con el jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna. Susana lo que hizo fue decir que Hugo Luna la había presionado para probar esos recursos vinculados con una empresa relacionada con el propio Sergio Schmidt, algo que hasta el momento no sabemos quién tiene la razón, Hugo Luna en un comunicado que hizo público el día de ayer negaba cualquier tipo de acusación, incluso decía que no había tenido nunca un contacto con este hombre, con el operador del cártel Jalisco Nueva Generación, con Sergio Schmidt, no había tenido ningún contacto en términos ni de negocios, ni en términos políticos y que negaba cualquier relación política con Movimiento Ciudadano durante el periodo en el que estuvo Hugo Luna al frente de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, nos quedábamos en un escenario en el que lo que estaba, digamos, era creerle a uno o a otro, porque al final es la versión de la ex regidora de Movimiento Ciudadano, que después, por cierto, se fue, se declaró independiente en Puerto Vallarta y después se fue al partido de la Revolución Democrática contra la versión de Hugo Luna en la que decían que nunca había tenido esa llamada ni esa comunicación, que tenía algún tipo de gestión con la regidora, pero que nunca había tenido una comunicación directa para este tema en particular. Y desde ahí se han venido generando distintos, digamos, distintas revelaciones en torno, yo diría no solo a Sergio Schmidt, en este caso al operador detenido del cártel Jalisco Nueva Generación, sino sobre todo al entorno, al entorno familiar de Sergio Schmidt. Se empezó a hablar y circularon desde el día de ayer en redes sociales fotografías en donde aparece que el hijo, en este caso Kurt, Kurt Schmidt, había estado en la nómina de Tlajomulco desde el 2012, desde diciembre del 2012 y posteriormente había estado ya en la nómina de Guadalajara, hasta, por cierto, la última quincena, hace el 15 de agosto, cuando fue separado del cargo, eso dice Enrique Ibarra, el secretario general del ayuntamiento, por motivos relacionados con el ausentismo, no por un asunto relacionado ni con su padre, ni con algún tema delictivo en particular, sino con ausentismo. Entonces estamos en un momento, diría yo, de amplia confusión, un momento en el que no queda claro exactamente hasta dónde llega esta hebra, no sabemos exactamente, después de todas las acusaciones que hay entre partidos políticos, quién está relacionado, si es un asunto sistémico, si es un asunto que impacta a toda la clase política y que por lo tanto todos tienen que dar explicaciones. Creo que la parte fundamental en el asunto de Sergio Schmidt es permitir que las autoridades judiciales, en este caso, que la Fiscalía General del Estado actúe, comience investigaciones, creo que es un reto interesante el que tiene la Fiscalía General del Estado enfrente, porque si es un asunto en el que al parecer Sergio Schmidt está relacionado con muchos políticos de muchos partidos políticos, porque también aquí ha aparecido, pues de forma constante, permanente, el nombre de Emilio González Márquez, el exgobernador del Estado, si es un asunto de relación con buena parte de la clase política, en donde aparecen políticos de distintos signos, incluso hoy en el periódico Mural también sale una foto en el día en el que tomaba protesta Enrique Alfaro, ahí está Schmidt, pero precisamente al lado de Héctor Pizano, es decir, estamos hablando de un hombre que al parecer había construido una serie de relaciones políticas, económicas, una serie de vínculos con la élite de nuestro Estado, para poder hacer, de acuerdo a lo que se está empezando a respaldar en algunos asuntos periodísticos, en reportajes periodísticos, para hacer negocios, para poder tener acceso a recursos públicos, a echar adelante proyectos, y por lo tanto, si es un asunto de carácter sistémico, si es un asunto que se tiene que resolver y que se tienen que delinear todas las responsabilidades en los juzgados y por lo tanto a través del proceso judicial, es fundamental que la Fiscalía lleve una investigación sin matices partidistas, perdón, es decir, sin que existan colores partidistas ni que se trate, digamos, de politizar un asunto que si bien tiene que ver con la clase política y por lo tanto es innegable la politización, sí tenemos que decir que al menos la investigación tiene que estar sustentada en la imparcialidad, tiene que estar sustentada en que conozcamos realmente la historia de este personaje, porque si vemos su recorrido, si vemos los antecedentes, nos vamos a remontar hasta inicios de los 80, cuando existe este famoso macrorrobo que hubo en Lagos de Moreno, en donde lo hace Sergio Schmitt en compañía de quien era el hermano de Emilio González, es decir, estamos hablando de un hombre que estaba totalmente involucrado con la élite política de nuestro estado, también diría yo con la élite económica, también por muchos análisis periodísticos que se han hecho y también por mucha evidencia que se ha puesto en los medios de comunicación. Ayer, por cierto, Daniel Curiel, el titular del Consejo de Cámaras Industriales, también negó cualquier tipo de relación y decía que no conocía en realidad la operación delictiva de este sujeto. Seguimos comentando el caso, vamos a escuchar, el lunes pasado le preguntamos al fiscal general del estado, a Eduardo Almaguer, le preguntamos por este caso con lo que respecta a la administración de los centros penitenciarios en el estado de Jalisco y la entrega que se hace a un grupo delictivo de la administración interna de las tiendas de conveniencia y otras áreas que le correspondían a los gobiernos hacerlo y que se le entregan a internos, a particulares. Eso se me hace algo abominable que la fiscalía, a partir de mi llegada, ha venido integrando este proceso y donde está directamente involucrado este sujeto que fue detenido. Bueno, ahí estaba la opinión del fiscal, estaba apenas comenzando esta discusión pública del caso en particular de Sergio Schmidt y este es un asunto también, una línea de investigación, una hebra de análisis que creo que es importante tomar en cuenta que tiene que ver con la posible participación o no de Schmidt en la gestión y la administración de las cárceles, particularmente de las tiendas de conveniencia, de los alimentos, de todo este negocio que gira en torno a los cárteles y a las prisiones que hay que recordar que tiene que ver no sólo con la provisión de alimentos, no sólo con este tipo de negocio, sino también con muchas prácticas ilegales, ilícitas, que rodean de pronto las prisiones, desde la venta de drogas al interior de las prisiones, de los penales, particularmente de las de máxima seguridad y también hay que decirlo, ventas de todo tipo, hasta por ejemplo celulares para que puedan existir comunicación interna y se activen los procesos de extorsión. A lo que me refiero es que es un asunto muy profundo, un asunto estructural que tiene que ser analizado desde el punto de vista judicial. A mí me gustaría que los actores políticos tuvieran responsabilidad en este tema, que no se utilicen de pronto acusaciones a la ligera contra unos y contra otros, no estoy hablando precisamente de algún actor político y que por lo tanto dejemos al fiscal, dejemos a la Procuraduría General de la República actuar en este asunto, que nos vayan informando los avances de la investigación y sobre todo que no nos pase lo que nos ha pasado siempre cuando hablamos de temas de corrupción que afectan a la clase política, que no nos pase esto de que al final los políticos se ponen de acuerdo para sellar su pacto de impunidad, lo que la politóloga María Amparo Casar ha llamado el famoso tapados los unos a los otros, es decir, cuando vemos que nos está llegando el agua al cuello a todos, lo mejor que puede pasar es llegar a acuerdos políticos, llegar a acuerdos puntuales, cerrar los casos, archivar las causas. Creo que es importante que la fiscalía tome este caso como un laboratorio de un asunto que involucra, al parecer, a buena parte de la clase política, a buena parte de los gobernantes de sexenios anteriores y de los gobernantes actuales, y también que si no existe relación y que si las fotografías, las nóminas, todo lo demás, es simplemente un asunto de coincidencia, sino un asunto de acuerdos políticos con quien fuera el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, con Sergio Schmidt también, que se deslindan responsabilidades. Creo que en una democracia de Estado de Derecho, en donde debe deprivar el debido proceso, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Vamos al corte y regresamos para platicar con el diputado Pedro Kumamoto. Hoy se eligen a los dos comisionados del ITEI. ¿Y qué creen? Sigue el asunto y el debate sobre las cuotas. Volvemos. Una de la mañana con 20 minutos. Y para responder también un par de mensajes que me mandan a través de las cuentas de Twitter, de si le estamos restando importancia al asunto de Enrique Alfaro. Yo creo que no, al revés. Por eso tratamos todo el primer segmento de abordarlo desde los distintos puntos de vista. Creo que hasta el día de hoy las explicaciones de Guadalajara han sido insuficientes en el caso de Schmidt. Quedan muchísimas dudas. ¿Por qué entró a la nómina? ¿Por qué está ahí su hijo? Es decir, ¿por qué está su hijo desde Tlajomulco en la nómina? ¿Cómo apoyó en las campañas? ¿Cuál fue el tipo de relación? Que hasta el día de hoy niegan cualquier tipo de relación de apoyo político, logístico, de cualquier nivel. Es decir, creo que es importante que se aclaren, que se expliquen las cuestiones. Solo alertar de que de pronto este tipo de temas se politizan demasiado. Y por lo que hemos sabido, por lo que hemos platicado durante muchos años, creo que este asunto involucra a muy buena parte de la clase política. Por lo tanto, explicaciones insuficientes de Guadalajara, ojalá se abunden en ellas, las que dio ayer Enrique Ibarra, las que ha dado Hugo Luna en las entrevistas, que ha dado en distintos espacios de medios de comunicación. Es decir, creo que es importante que se abunden y que sepamos realmente cuál es la relación entre Movimiento Ciudadano y este hombre para desnegar cualquier tipo de vínculo con el crimen organizado, que el crimen organizado esté detrás de cualquier tipo de representación política. Ese es el asunto y creo que una investigación autónoma e imparcial nos ayudaría a delinear exactamente las responsabilidades de cada uno. Y ahora vamos al Congreso, platicamos con el diputado Pedro Kumamoto, el exdiputado independiente. Hoy se vota por los dos comisionados que hacen falta en el ITEI. Pedro, muy buenos días. Pedro, ¿andas por ahí? Creo que perdimos la comunicación con el diputado Pedro Kumamoto. Para este asunto hay que recordar que le hemos venido dando un seguimiento puntual a este tema hoy en el Congreso del Estado. Se discutirá, se votarán ahora sí los dos comisionados que hacen falta en el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, en el famoso ITEI. Hay que recordar que fue un proceso largo, un proceso en el que se hicieron cuatro convocatorias, se realizaron tres exámenes, hubo muchísimos problemas en materia de implementación de este tema, pero hoy ya se termina con este proceso. Y saludamos al diputado independiente Pedro Kumamoto. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un gusto saludarte y saludar a las personas que nos escuchan. Pedro, pues hoy se termina todo este proceso que ha sido innovador bajo muchos ámbitos. Primero, ¿qué balance haces del proceso para después pasar a, digamos, la votación particular de hoy? Bueno, por muchos motivos creo que es muy importante remarcar que este es un proceso histórico, porque es la primera vez, de manera formal y por ley, que un consejo consultivo, es decir, un ente externo al Congreso, define quiénes son elegibles. Y esto es algo muy importante, porque usualmente lo que termina sucediendo es que quedan los compadres, los amigos, las personas que son cercanas o cómodas al poder frente a las designaciones. Y eso era un reto que se tenía que transformar, fue algo que se planteó desde una ley pasada. Y bueno, yo creo que mi balance es que esa ley tiene que modificarse porque no nos permitió actuar bajo los supuestos que nosotros hubiéramos querido en el sentido de poder permitir que desde la primera convocatoria existieran las y los elegibles para ser comisionados del ITEI. Creo que eso es algo muy importante. Por otro lado, un balance positivo en el sentido de que, por lo menos, con las comparecencias del día de ayer, nos dimos cuenta que hay un nivel mucho más alto que en el que, no sé, en comparecencias, por ejemplo, para magistrados o magistradas que nos hemos encontrado. Y eso me da mucho gusto, porque eso habla de que el examen sí tiene sentido para poder elegir a mejores perfiles técnicos. Y finalmente, pues una parte que todavía tenemos que ver, es qué tanto reflexión a los partidos políticos frente a este tipo de procesos en el sentido de elegir a los perfiles que demuestren las mejores creencias técnicas o si continúan acercando simplemente a aquellos perfiles que les son cómodos. Ahorita pasamos a los perfiles que se van a elegir. Pedro Kumamoto, solo preguntarte por el último examen. Ha habido algunas voces que señalan que el último examen fue demasiado laxo y que por eso entraron tantos perfiles y tantos perfiles son elegibles. El día de hoy, ¿qué opinas del examen y del trabajo que hizo el Consejo Consultivo en el tercer examen? Bueno, lo que sucedió en el tercer examen es que fue pública, por un lado, el temario, es decir, qué se iba a estar preguntando durante el examen, cosa que no había estado sucediendo. Por otro lado, también se recupera que sea la opción múltiple para evitar que haya pues un tema de subjetividades evaluando y creo que eso es algo importante. Y finalmente hay algo que yo creo es que están inmiscuidas o están involucradas personas que tienen mucho prestigio de la sociedad civil organizada, de distintos órganos, garantes de la transparencia y acceso a la información en otros estados, organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo creo que podríamos plantearlo que estas organizaciones no se prestarían a perder su prestigio para poder hacer nada más un examen laxo. En todo caso, lo que sucedió es que también, y eso es importante remarcarlo, hubo un poco más de preparación, me parece, por parte de los aspirantes que se dieron cuenta que este iba a ser un examen complicado. Terminan quedando elegibles 21 perfiles de cerca de 50 que participaron. Entonces a mí no me parece que sea muy fácil. Si fuera muy fácil, yo creo que tendríamos hoy la participación de muchas más personas. Claro, ahora, hoy Pedro Kubamoto se vota en el Congreso quienes serán los dos comisionados que reemplacen o, si hay alguno que repite, porque ahí está Vicente Viveros también como posibilidad de repetir. Y se habla mucho, y tú lo has seguramente leído, Pedro, en trascendidos, en notas, se habla mucho ya de acuerdos, de posibles nombres ya definidos para elegir hoy. Y uno se pregunta, bueno, tanto proceso, tantas intervenciones, y al final terminaremos con las cuotas de siempre. Sí, y en ese sentido yo creo que es muy importante decir, Enrique, que el día de hoy haré público un poco más adelante cuáles serán los perfiles que yo seleccioné, pero quisiera invitar a que todas y todos los legisladores nos pudieran dar cinco criterios por los cuales fueron seleccionados los perfiles que ellos seleccionan. La capacidad profesional, es decir, lo que se refiere a la formación académica y la calificación obtenida en los exámenes, porque fueron tres. Dos, experiencia. ¿Cuál es la trayectoria en los temas, por así llamarlo, de transparencia, de acceso a la información pública, de gobierno abierto, tanto en el ámbito público como privado? Es decir, el reconocimiento de la administración pública que podrían llegar a tener. Tres, la independencia, un punto esencial. Que nos digan por qué evalúan que estos perfiles no tienen conflictos de interés y hacen un especial énfasis con los políticos. Sí. El prestigio y la reputación pública que tienen, es decir, qué cartas de recomendación, qué referencias, qué personas pujaron de manera activa y de manera clara, que eso se vale, pero que es importante saber cuál es su prestigio y reputación. Y finalmente, el desempeño en las entrevistas, en las cuales, lamento decirte que solamente presencialmente estuvimos en algún punto hasta ocho o nueve de las, los diputados de la comisión, digo, de distintas comisiones, porque se hizo la invitación a los 39 diputados y diputadas, solamente asistimos estos, pero bueno, que nos dijeran cuál fue su dominio de los temas, cómo contestaron, si lo hicieron sintética y concretamente a las preguntas, si presentaron un buen plan de trabajo, si los argumentos por los cuales quieren ser comisionados o comisionadas son claros. Es decir, queremos que las y los diputados nos respondan de manera clara y contundente por qué se hace esta elección, que nos den su voto razonado. Y esto que estoy planteando es algo que no estoy inventando yo, sino que en distintos espacios, organizaciones que se dedican a la rendición de cuentas, como lo pueden ser organizaciones especializadas en las designaciones, han dicho en distintos textos que esto es algo que se debe responder de manera pública para poder convencer a las personas, a la ciudadanía, que se hicieron buenas elecciones. ¿Y cómo te imaginas este ejercicio en particular? ¿Que se haga con una hoja donde todos los diputados escriban eso o que lo hagan en conferencia, en rueda de prensa? ¿Cómo te imaginas el ejercicio? Nosotros nos lo imaginamos de la siguiente manera. El día de hoy haremos público este documento, es decir, para poderles ayudar o apoyar para que pueda ser llenado. Y por otro lado, pediremos el apoyo por parte del periodismo que está presente en el Congreso para que puedan hacerle las preguntas. Esperamos que lo puedan responder sin chistar, porque, insisto, esto no se trata de que se queden los amigos o los cómodos, sino que se queden las personas que están más preparadas. Nosotros entregaremos también de manera directa este documento a los coordinadores de cada una de las fracciones para que si así lo consideran puedan responderlo. Evidentemente esta es una propuesta, evidentemente no es algo que pueda ser una obligación por ahora, pero buscaremos que en el futuro podamos hacer ciertas modificaciones para que de nuevo queden los mejores perfiles y no los cómodos. Aquí el asunto también, diputado, tiene que ver con hasta qué punto tiene un ciudadano sin ningún tipo de vínculo partidista, que le guste el tema de la transparencia, que sea formado, que puede llegar a ser algún académico en alguna universidad. ¿Qué tanto incentivo tiene para realmente registrarse en este tipo de proceso? Porque creo que de pronto existe la idea de, mira, pues me puedo registrar, pasar el examen, pero al final si el Congreso tiene la atribución de elegir a quién es, pues voy a terminar siendo despedido en la última fase. ¿Cómo hacer también para que los especialistas en transparencia o en temas electorales o lo que se tengan que elegir en el Congreso se animen a registrarse y a decir, bueno, no tengo ningún respaldo político, pero con mi capacidad, con mi independencia, con mi libertad, podría llegar al cargo a través de estos procesos? Yo creo que ese es el tema medular, Enrique, y por eso nosotros estamos haciendo esta propuesta para que de manera, insisto, informal, pero al mismo tiempo, de manera muy decidida, se pueda ir avanzando en el tema. Lo que sigue es hacer modificaciones en cómo se hacen las designaciones en el mismo Congreso. Creo que el Consejo Consultivo del ITEI y la manera en la que se designan puede llegar a ser una manera exitosa si hacemos modificaciones que evitaron que en esta primera ocasión se generara, digamos, el proceso con todos los temas que ya hemos registrado. Pero, por otro lado, y también muy importante, tenemos que seguir en la lógica de hacer externos o hacer parte del círculo o del ciclo de las designaciones a la sociedad civil. No podemos cerrarnos, no podemos ser ostras, y al contrario, tenemos que ser sensibles a lo que estás mencionando. Hoy por hoy hay muy pocos incentivos para que una persona que no tiene respaldos participe. Sin embargo, podemos construir un modelo en donde las designaciones se hagan de esa forma. Y por último, antes de despedirte, Pedro, también la responsabilidad, no sé qué opinas, de los partidos políticos, porque al final creo que depende mucho, digamos, de la responsabilidad de la actuación de los partidos, porque siempre hay posibilidad de meter cuotas, siempre hay posibilidad de meter personas muy vinculadas a sus intereses. Y creo que al final tiene que ver con una responsabilidad política. Sucedió en la transición, en el caso del IFE de Goldenberg, que si bien eran personajes que de algún modo tenían relación con partidos políticos, tenían alta estatura, gran prestigio y por lo tanto no se iban a prestar, digamos, a jugar un papel sucio en estos institutos. Creo que un ITEI fuerte, un ITEI autónomo, un ITEI que tenga dientes, nos conviene a todos, a políticos y a ciudadanos, ¿no? Exactamente, y creo que ese es el mensaje que debemos de mandarles, deben de entender que ya no estamos en estos tiempos en donde la transparencia y el acceso a la información pública es, digamos, una cuota, sino que es precisamente una forma de gobernar, una forma de entender la administración pública y es una manera en la cual, si son conscientes de esto y si quieren demostrar que son distintos los de un color que de otro, tienen que demostrar con hechos concretos que no están a favor de este tipo de designaciones para los cuates y para los cercanos. Si continúan haciendo lo mismo, pues yo les diría la mercadotecnia y decirnos que son de colores distintos, pues no funcionan de nada. Pedro Kumamoto, gracias por tomar la llamada. Enrique, al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a las personas que nos escucharon. Ahí está y ahora vamos con nuestro compañero Eder Saldaña para información importante relacionado con lo que hemos escuchado a los últimos minutos. Desde la zona. Bueno, les comento, en estos momentos me encuentro ubicado en la zona de Pepe Guizar y la llegada a Luis Alcaraz, donde se presenta un fuerte incendio en una fábrica que en estos instantes se está consumiendo, está fuera de control. Vamos a tratar de platicar con los comandantes encargados aquí en la zona para que nos digan los pormenores y de lo que es lo que ocurre en el lugar. Me regala nombre y cargo, por favor. Oscar Javier Gómez Santa Cruz, segundo comandante, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, comandante? Bueno, estamos atendiendo un incendio en una bodega que se reporta con productos de limpieza, principalmente lo que son alcoholes y etanoles. Es una empresa aproximadamente con dimensiones de 40 metros por 50 metros que tendrá en sus dos niveles, totalmente propagado, trabajando y en coordinación con diferentes dependencias como Bomberos Guadalajara, Protección Civil del Estado, el CIAPA, Bomberos de Zapopan y otras dependencias que ya vienen en camino. ¿Hasta el momento está fuera de control este incendio? Está confinado, aún no se ha extinguido, está controlado lo que es el incendio, pero hacen falta todavía los trabajos de extinción. ¿Hasta el momento también se evacuaron varios domicilios, sobre todo aledaños a esta fábrica? Así es, todo lo que es la manzana colindante a la empresa y lo que es un rango de seguridad se ha evacuado por prevención de lo que es la ciudadanía. ¿Sigue el riesgo en esos momentos para la ciudadanía? Sí, es hasta que no esté confinado totalmente, continuamos el riesgo, pero el riesgo está también confinado, está solamente en la empresa, en momentos en riesgo que se propague además casas o otras edificaciones, que además se están protegiendo con bomberos que tenemos ya a la redonda. ¿Hablamos de algunos bomberos lesionados o al estar tratando de sofocar este incendio? De momento no tenemos ningún incidente con bomberos lesionados. ¿Y personas lesionadas? Sí, ellos reportan algún par de lesionados, no los he visto, pero ya estaban siendo atendidos por servicios médicos y reportan como leves los lesionados. Ante la ciudadanía, ante esta situación del incendio, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que no se acerquen a la zona, que permitan el flujo libre de lo que son los vehículos de emergencia, se mantengan en lo que son las bantecas, las banquetas y no obstruyan principalmente lo que son las calles para que puedan ingresar los vehículos si no ven a ocasionar algún accidente. ¿Y sigue el riesgo de que pudiese caer esta estructura? Sí, se corre el riesgo de que en su momento pueda colapsar. Gracias. Bueno, eso es lo que está sucediendo en estos momentos, está todavía fuera de control, se sigue atacando con varias pipas que están llegando, tanto de unidades de bomberos de Guadalajara, así como también de protección civil, pero pues al instante es la situación. En estos instantes para aquellas personas, Pepe Guizar, varias calles aledañas, Luis Arcaraz también están cerradas, porque pues se sigue trabajando, hay varias unidades de servicios médicos también ubicadas en la zona, por cualquier riesgo de los que puedan sufrir algunos de los bomberos, debido a que los humos que están saliendo en esos instantes, pues son de químicos, que están siendo ellos también en contacto directo. Pero, como le repito, se han dado varias explosiones en el lugar y esto pues es el riesgo también para la ciudadanía, para pues que también se alejen del punto. Muchas gracias, Eder, por su reporte desde el lugar del incendio. Ya están llegando mensajes sobre ese tema. Les recuerdo el WhatsApp en la cabina, 3318-8076-41. Estamos en Caracara. 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos en Caracara este jueves, este jueves por la mañana. Y bueno, antes de leer los mensajes, retomar un poco la conversación que tuvimos con Pedro Kumamoto sobre la elección de los dos comisionados, que será en unas cuantas horas. Ya sabemos que el acuerdo está sobre la mesa. Le tocará una pieza al Partido Acción Nacional designar a un comisionado de los veintitantos, veintitrés, creo que fue en el final que pasaron los ochenta puntos que se ponían como necesarios para aprobar. Se elegirá, uno le tocará al Partido Acción Nacional, uno de estos comisionados, y el otro comisionado le tocará a Movimiento Ciudadano. Es decir, prácticamente está definido quiénes ocuparán esos cargos porque el siguiente año habrá, digamos, renovación, hay que recordarlo, de la presidencia del ITEI, que si bien se aprobó una reforma para que sea rotativa esta presidencia, no necesariamente lo será si se reelige a la actual comisionada presidente que es Cintia Cantero. Si se reelige Cintia Cantero, seguirá siendo esta presidencia que hemos conocido, una presidencia unipersonal, en un consejo, o digamos, con un grupo de comisionados que al final son tres, entre el presidente y los dos comisionados externos. Al parecer, los que terminarían quedando por fuentes que te dicen de ambos partidos políticos serían Salvador Romero, Salvador Romero del Partido Acción Nacional. Salvador Romero está incluso dentro de la estructura del Partido de Acción Nacional. Es el director jurídico de este instituto político. Y el otro también, por parte de Movimiento Ciudadano, como propuesta de Movimiento Ciudadano, también va a ser Pedro Rosas. Usted seguramente lo ha escuchado. Él se encarga de la parte de transparencia del Ayuntamiento de Zapopan. Y yo me pregunto, todo el proceso, todo lo que hicimos, si bien era imposible erradicar cuotas, lo que creo que no es muy positivo es que se propongan para comisionados personajes que están precisamente elaborando actualmente, que cobran actualmente de órganos a los que van a ser órganos que serán, perdón, supervisados por el ITEI en los próximos días. Entonces, de pronto te preguntas dónde está la responsabilidad de los partidos políticos para elegir perfiles no sólo aptos, porque queda claro que estos dos personajes pasaron, estos dos candidatos pasaron y tienen todas las cualidades, todas las atribuciones técnicas, porque aparte el Consejo Consultivo así lo señala. Sin embargo, el otro debate, el segundo debate que es importante decir es qué tan independientes son, qué tan independientes son de su partido político, el partido político que los está proponiendo, en este caso el PAN y Movimiento Ciudadano, primero, y segundo, qué tan independientes son de las administraciones que tendrán que evaluar, es decir, si uno viene de Zapopan y el otro viene del Partido de Acción Nacional, no sé si podemos hablar completamente de independencia. Leemos algunos Whatsapps que nos están llegando, 1592, muchas gracias por mandarnos la fotografía, ahorita entramos con él de Saladaña hablando de este asunto del incendio, se ve la Torre de Humo, muchas gracias por mandárnoslas, también nos dice 0563, dice, también nos manda fotografías, informa a José Luis Zavala desde Santa Cecilia, también nos manda una fotografía, estaremos actualizando el reporte sobre este asunto en los espacios, también gracias a los mensajes en 4247, Horacio también nos dice hasta cuándo repondrán los topes, nos manda una foto con un choque, Avenida Naciones Unidas y Calle Ceja de la Barranca iniciaron los trabajos de restauración de Naciones Unidas y quitaron los topes que anteriormente existían, ahora es un crucero peligroso, ahora le llaman el crucero de la muerte, bueno, al menos el crucero del choque por lo que nos mandan, muchas gracias por el reporte, por cierto, mañana tendremos aquí a personal de la Secretaría de Movilidad con los que hablaremos del asunto de los topes, particularmente para respondernos cuántos topes son legales, cuántos topes son ilegales, cuál es la ley en la materia, en la altura, conocer exactamente todo este tema y sobre todo el impacto ambiental que sabemos que es dramático en materia de los topes y lo que eso significa para los autos de andar frenando y arrancando cada que se llega a un tope. Vamos al corte y regresamos para hablar de algunos temas internacionales. Comunicación sin fronteras, escucha Zona 3 en Tuning Radio, la estación del reporte vial en el 91.5 FM. ¿Sabes por qué es tan bueno? Seguimos en cara a cara los últimos minutos de este programa. Algunos mensajes más. Gracias Ernesto Mesa por mandarnos algunos cartones de bienvenidos a Guadalajara y pues todo este panorama de baches que nos está impactando aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Sí, difícilmente recuerdo un momento en donde los baches fueran tan profundos. También ha sido un temporal de lluvias muy importante que bueno por la ciudad, por la laguna de Chapala, por todo lo que involucra el agua en este tipo de procesos, pero sí, vivimos un momento importante y creo que también en este asunto del bacheo es fundamental que se tomen decisiones estructurales. Ya basta de andar cada temporal viendo qué se hace para corregir. Tiene que haber soluciones estructurales, soluciones que duren 10, 15, 20 años porque si no solamente estamos tapando baches y esto no ayuda prácticamente en nada. También nos dice muchas gracias terminación la terminación 66, 48 si ni a Smith le vieron un conflicto de interés. Bueno, es que Smith no tiene ningún conflicto de interés. Sus intereses siempre han sido clarísimamente y están vinculados a asuntos relacionados con el crimen organizado y por eso está detenido. Entonces, más que conflicto de interés es lo que tenemos que pedir a los políticos es que aclaren su relación con este señor que ha sido detenido. Y bueno, temas internacionales saludamos a Andrés Bárbale, es profesor internacionalista de la UNIVA y es colaborador de Zona 3 Noticias. Maestro, muy buenos días. Enrique, ¿cómo estás? Muy buen día, gusto en saludarte. Gracias, gracias por acompañarnos y bueno, nos quedan algunos minutos pero platicar del asunto de Brasil después de los Juegos Olímpicos que se clausuraron en esta semana, pues todos nos preguntamos ¿qué sigue? ¿qué sigue para el gigante sudamericano? ¿cuáles son los problemas políticos que enfrentan? Y si también la cruda después de esta borrachera olímpica no les saldrá peor. Pues mira, es una pregunta interesante que planteas porque justamente yo creo que en estos momentos los brasileños están en una especie de adormecimiento por el relativo éxito que tuvo su país en la celebración de los Juegos Olímpicos allá en Río de Janeiro quedaron en el lugar número 15 si no me equivoco del medallero olímpico fueron el país latinoamericano que más medallas obtuvo en general pues los Juegos se desarrollaron pues sin incidentes graves o ningún acto digamos que diezmada la seguridad del evento así que les fue relativamente bien y están un poco adormilados pero yo creo que no va a tardar mucho y tal vez la próxima semana sea una semana intensa para la política de Brasil porque ahora sí vamos a ver a Dilma Rousseff defendiendo activamente ante los legisladores los senadores su postura ante este juicio al que la han emplazado los legisladores para destituirla definitivamente su cargo todo parece indicar que finalmente va a quedar fuera de la presidencia así que este discurso que le vamos a escuchar probablemente lunes a principios tal vez de la próxima semana pues va a ser más bien para marcar una postura de cómo ve ella y cómo ve su partido y la gente que la sigue este proceso han dicho como ya lo hemos escuchado muchas veces que se trata de un golpe de estado que las causas de la que la acusan pues son cuestionables que sí evidentemente hubieron malos manejos en el presupuesto pero que ella directamente no estuvo implicada sino funcionarios y que en todo caso pues a los funcionarios hay que enjuiciarlos pero no directamente a la presidencia y menos sustituirla así que ¿qué queda para después de esto? pues obviamente hacer el gobierno de Michel Temer pues va a buscar legitimar su postura está muy bajo en las preferencias igual que ella y lo va a tratar de hacer con un crecimiento económico muy rápido tal vez como al estilo de lo que estamos viendo en Argentina con el presidente Macri que bueno pues tiene un estilo de luces y sombras porque aunque va muy alineado con las políticas o estilos del libre mercado pues también deja muchos damnificados en lo social ¿no? Claro ahora ya decías Andrés que la próxima semana el 31 hasta donde tengo entendido es el último día que tiene el Senado para tramitar todo este proceso de juicio político el famoso bueno que creo que incluso para el caso brasileño está mal traducido lo del impeachment que es más bien una institución en Estados Unidos pero digamos el juicio político contra Dilma pero lo interesante ahí Andrés es que incluso Michel Temer también está involucrado en esta causa del petrolao en todos los escándalos relacionados con Petrobras y tiene dos o tres causas abiertas es decir pues también quedas con una figura demasiado endeble en la presidencia de Brasil pero en la presidencia y en todos lados Enrique porque los legisladores también están infectados en la Cámara Alta que es la que la va a juzgar también están acusados de malos manejos financieros con este caso de Petrobras y el uso del dinero de Petrobras para las campañas del PT y de favoritismos empresas con la construcción de estadios en las Olimpiadas y en el Mundial del año pasado en fin o sea hay una serie de cuestiones que han derivado en que sean muchísimos los actores políticos que ahora mismo están involucrados en el juicio contra la presidenta Rousseff que también están inmersos en actos de corrupción y ahí sí ellos sí están muy señalados entonces es una pues mezcla de actos de corrupción y de impunidad que los que los implican a todos y curiosamente no directamente a Dilma Rousseff claro porque sí a sus funcionarios sí tal vez se le puede acusar de omisión de imprudencia de negligencia pero no directamente de que ella se esté enriqueciendo con dinero público ¿no? Ahora también hay que decirlo Andrés que de pronto se nos hace complicado analizarlo desde México pero también el sistema de partidos el sistema político brasileño es un sistema que incentiva demasiado la corrupción por el tipo de negociación entre partidos es decir es un sistema muy fragmentado es un sistema en donde hay muchísima representación de los partidos políticos y para gobernar para tener un gobierno realmente estable tienes que hacer una serie de coaliciones tremendas y muchas veces lo que se negocian pues son eso ¿no? negocios económicos negocios políticos y de pronto eso facilita ¿no? que la corrupción se haga o se vuelva sistémica es uno de los riesgos sin duda de un multipartidismo digamos que fragmenta demasiado el voto de los ciudadanos pero yo creo que aquí lo más grave Enrique no sé tú qué opinas es que este proceso que se le ha fincado a la presidenta Rousseff pues deja sentado una especie de mecanismo en América Latina de países grandes ya no nada más de países pequeños para remover mandatarios por causas polémicas o no de ser claras en su contra digamos en lo personalísima del mandatario en turno ¿no? de acuerdo digamos porque esto va a generar después posiblemente que después la propia izquierda sea la que le quiera propinar un golpe similar a la derecha ¿no? de acuerdo la que ahora está ocupando el poder Sí ahí está el asunto de que de pronto el juicio político tiene eso que si pierdes la mayoría en el Congreso con eso tienes para que te causen pero hay que recordar para que te finquen perdón responsabilidades hay que recordar Andrés los casos de Manuel Zelaya en Honduras que también sucedió no igual pero algo similar por no haber aceptado una resolución de la Suprema Corte y el caso también de Fernando Lugo en Paraguay que fueron removidos de su cargo y también ellos acusaron en su momento un golpe de Estado contra ellos Sin duda por eso decía yo de los países grandes en los que se les ven más serios o con instituciones mucho más fortalecidas pero ahora vemos el caso de la primera potencia latinoamericana la primera economía etcétera que está viviendo estos procesos cuestionabilísimos pues vaya sí que queda mucha incertidumbre ¿qué queda para después Enrique? bueno yo creo que obviamente después de la destitución que pues ya se da por hecho de Dilma Rousseff pues van a venir un acto o una serie de protestas fuertes reacciones digamos de manifestaciones en fin de lo que le queda al PT de respaldo popular que no es poco por cierto todavía puede hacer bastante ruido y desestabilizar un poco al gobierno de derecha de Michel Temer así que vamos a ver un Brasil muy confrontado políticamente y con muchas crispaciones ¿no? y bueno antes de despedirnos que nos quede un minuto Andrés preguntarte por el caso de Colombia acuerdo histórico entre Cuba entre las FARC y el gobierno de Santos y parece que se cierra un periodo muy largo en la historia de Colombia de guerra y de enfrentamiento con la guerrilla sin duda yo creo que es una gran gran noticia que debe ser titulares en estos días digamos en toda América Latina en el mundo un conflicto que ya llevaba más de 50 años pero a mí me gustaría puntualizar este estimado Enrique en estos minutos que nos quedan la ausencia absoluta de la diplomacia mexicana en este proceso digamos Cuba quedó en una posición maravillosa como el gran mediador claro igual que lo fue Noruega en su momento y la diplomacia mexicana pues quedó ahí un poco ensombrecida ¿no? ausente completamente de este proceso y eso pues es algo que hay que lamentar porque pues México en algún momento pudo ser y lo fue mediador importante entre las guerrillas colombianas y el gobierno sin embargo pues estos giros de la diplomacia mexicana de los últimos años pues impidieron justamente tener un papel más activo y protagónico ¿no? bueno ya ya nos estamos acostumbrando a eso también pasó en la relación entre Cuba y Estados Unidos ¿no? México ausente Andrés gracias al contrario muy buen día para todos muy buen día gracias Andrés Barba internacionalista de la Univa nosotros nos vamos de cara a cara este jueves mañana como les avisamos discutimos el tema el asunto de los topes hasta qué punto son legales ilegales cuando se ponen su altura su regulación estará gente de la Secretaría de Movilidad y también platicamos con Augusto Chacón sobre el tema del día nos vamos soy Enrique Tusen